¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? ¡Tanto tiempo! Al parecer, hoy Lila y Toto aprenderán nuevamente sobre la artesanía de los rincones de Chile. La vez pasada aprendimos sobre la veda. ¿Quieren saber qué nos mostrarán hoy? ¡Atentos! ¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¿Cómo están? El otro día cocinamos con Toto. Hicimos un queque de manzana que nos quedó muy rico y esponjoso. ¡Es verdad! ¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¡Hola Lila! ¡Hola Toto! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú Lila? ¡Muy bien también! ¡Qué rico quedó el queque de la otra vez! ¡Quedó buenísimo! ¡Es que es muy entretenido cocinar! ¡Sobre todo cuando hay que usar una batidora! ¡Es que es esa la que no para de girar! ¡Esa misma! ¡Es como un remolino! ¡Es como un tornado! ¡Qué otras cosas giran niños y niñas! ¡Muy bien niños y niñas! ¡Les cuento que hoy nos llevó una invitación! ¡Esta vez de la Luchita! ¡Una mujer muy antigua y sabia! ¿Cómo que antigua? ¡Es que es viejita Lila! ¡Pero deberías decir que es mayor! ¡No antigua Toto! ¡Ay! ¡A eso me refería! ¡Es una señora mayor de muchos años! ¡Muy sabia! ¡Sabe muchas cosas! ¡Y algo nos quiere decir! ¡Veamos! ¡Veamos Toto! ¡Hola Lila! ¡Hola Toto! ¡Hola queridos niños y niñas! ¡Espero estén muy bien! ¡Hoy los quiero invitar al Cuesco de Palta a observar un objeto de arte para saber si logran descubrir qué es y de qué material es! ¡Los espero! ¡Luchita! ¡Ay! ¡Es muy linda la Luchita! ¡Qué rico que la veremos! ¡Me acordé cuando nos contó un cuento de las luciérnagas del pantano! ¡Fue tan genial! ¡Sí! ¡La Luchita sabe muchos cuentos! ¡Qué emoción su invitación! ¡Vamos Toto! ¡Vamos Lila! ¡Vamos a ir niños y niñas al Cuesco de Palta! ¡Qué ayuda Lila! ¡Qué querido Toto! ¡Qué alegría verlos! ¡Ay Luchita! ¡Estoy tan feliz también! ¿Cómo estás? ¡Muy bien Toto! ¡Estoy más vieja! ¡Pero me siento una juventud! ¡Qué buena Luchita! ¡Hoy quiero mostrarles un objeto muy interesante y me gustaría que lo observen con detención y me digan qué creen que es y de qué material! ¡A ver! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿Qué será niños y niñas tiene algunos colores e hilos muy finos? ¡Yo creo que es un canasto miniatura! ¡Como para guardar un anillo o una nuez! ¡Es muy chico! ¡Muy bien Toto! ¡Yo creo que el chancho café debe caber en este mini y tierno canastito! ¿De qué material está hecho? ¡Uy! Yo sí que no sé, pero son hilos muy finos y flexibles. ¿Será de ramas? ¿Será de lana? ¿Qué creen ustedes niños y niñas? Esta pequeña obra de arte está hecha con crin. ¡Con crin! ¡De crin! ¿Qué es eso Luchita? El crin es el pelo de la tusa o de la cola del caballo. ¡Guau! 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 ¡Este canastito está hecho con pelo de caballo! ¿Quieren conocer el proceso del arte en crin? ¡Me encantaría! ¿Y a ustedes niños y niñas? ¡Qué genial! ¡Veamos! Esta artesanía se produce en Rari, un pueblo de la región del Maul, hacia la cordillera. Las artesanas usan el pelo del caballo para sus mini tejidos. Prefieren siempre el pelo blanco, porque éste lo pueden teñir de varios colores. ¡Mira Toto! Usan un bracero para calentar el agua. ¡Qué genial los colores! ¡Yo me haría una peluca! Este arte fue pasando de generación en generación. Las mamás le enseñaban a sus hijas, y a su vez esas hijas a sus hijas, y esas hijas a sus hijas. Así es como se teje. Primero se separan estas hebras. ¡Guau! ¡Qué increíble cómo teje ella! ¡Es experta! ¡Es un trabajo muy prolijo! ¡Hay que tener mucha paciencia! ¿Qué estará formando esta mujer? ¿Qué creen ustedes, niños y niñas? ¡Parece una chupaya! ¡Qué lindo! ¡Qué impresionante arte! ¡Hay que tener mucha paciencia y destreza con las manos! ¡Me hubiera gustado nacer en Rari y aprender ese tejido! ¡Hacen cosas muy lindas! ¿Verdad que sí? ¡Es una tradición familiar! Y lo más importante es que es una expresión artesanal original, que solo se hace en Rari. ¡Por eso es tan Rari! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, a mí me encantó! ¡Me encantaría enseñarles este arte, pero no me queda más grín de caballo! ¿Les parece si vamos a mi taller a pintar con las tinturas de colores, como con las que tiñen los pelos? ¡A mí me encantaría! ¡A mí también! ¡Vamos! ¡Qué maravilloso este lugar! ¡Tiene magia! ¡Sí, es muy lindo! Ahora les mostraré cómo se tiñe el agua y luego pintarán con las aguas tinturadas. ¡No lo puedo creer! ¡Qué lindo! ¿Qué se les imaginó la mancha, niños y niñas? Yo me imaginé una medusa. ¡Yo una nube! ¡Yo como humo! Ahora les pasaré un pincel y un gotario a cada uno y podrán crear una obra de arte. ¡Mucha suerte! ¡Qué entretenido! ¡Qué entretenido! ¡Guau! A ver yo... ¡Qué entretenido todo! ¡Ay, mira! ¡Pintar con el pincel es diferente! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Esto es fantástico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Apareció un nuevo color! ¡Qué belleza! ¡Ustedes son artistas! ¡Sí! Igual que los niños y las niñas que hacen unas obras impresionantes. ¡Es verdad! ¡Son geniales! ¡Qué lindos los colores! ¡Los felicito! Toto, ¿qué te parece les mandamos de regalo nuestras obras a las artesanas de Rari? ¡Sería tan genial! ¡Qué buena idea! ¡Yo se las puedo llevar! ¡Diles que las felicitamos por su trabajo! ¡Sí! ¡Que somos sus admiradores! ¡Yo les diré! ¡Me las voy a llevar entonces! ¡Chao, Lila! ¡Chao, Toto! ¡Chao, niños y niñas! ¡Nos vemos! ¡Chao, Luchita! ¡Cuídate! ¡Muchas gracias por esta hermosa invitación! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Que te vaya muy bien! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Toto, vámonos al teatro para despedirnos de los niños y las niñas! ¡Vamos! ¡Chao, Luchita! ¿Qué les pareció nuestro encuentro con la Luchita y el arte de Rari? ¡Qué bonito! ¡Hoy soñaré con el crin y los mil colores! ¡Ay, sí! ¡Qué ganas, Toto! ¡Vamos a descansar! ¡Vamos, Lila! ¡Chao, niños y niñas! ¡Chao, niños y niñas! ¡Que estén muy bien! ¡Nos vemos! ¡Guau! ¡Qué lindo el arte con crin! ¡Me encantó! ¡Ojalá la señora Luchita me pudiera hacer una cama de crin! ¡Sería muy genial! ¡Chao, niños y niñas! ¡Que estén muy bien!